Música Ver ahora que nosotros como país estamos sufriendo una cosa súper potente de inmigración para mí y muchas mujeres también, me interesa mucho el discurso de las mujeres que están llegando, casi todas vienen a cuidar niños de otros, casi todas dejan sus casas y eso es una cosa que me conmueve terriblemente, me parece muy duro, las políticas de inmigración se han encruyecido y toda esa cuestión encuentro que a mí me interesa hablar desde ahí. Bueno, estas son mis caminantes que son de mi serie de inmigrantes, están pensadas como un juguete como antiguo. ¿Qué hago para poder hacer que estas inmigrantes viajen y se transporten con facilidad? Pensando en que se pudieran mostrar en distintas partes y la verdad es que llegué como a la idea de desarrollar este trabajo como haciendo una asociación a la manera de representar un juguete, algo simple, algo que son además hechas en trupán, recortadas en madera, que es como arte pobre total, no hay cero pretensión de que estas imágenes se transformen en una gran obra, pero es un gesto íntimo. Yo creo que va también con esa cosa añosa que yo busco como imagen una cosa atemporal y como yendo un poco para atrás, trayendo, trayendo al presente algo de la memoria, algo del pasado, algo del color amarillo, algo de esa cosa revenida del tiempo. La presencia del paisaje durante toda mi trayectoria ha sido bastante como un eje. Creo que es el único rasgo que es continuo, digamos. Creo que en el paisaje es donde yo he podido rescatar un reconocerse en una identidad local, digamos. Porque encuentro que lo demás es tremendo, o sea, no es. Pero yo creo que es como el último signo de identidad como país, nuestro paisaje y nuestra geografía, digamos. Entonces, también tiene que ver con la historia de la pintura, de la historia de la pintura chilena también. Cómo ha sido en esa historia, ha estado presente también constante el paisaje. Entonces, me interesa trabajar desde ese lado y rescatarlo también y traerlo a mi trabajo desde ahí. No soy la pintora que va con el caballete a pintar a plener. Son casi todos paisajes imaginarios que es muy relacionados con la utopía de lo que significa el paisaje, lo prístino del paisaje. Estamos en este momento como mundo, no voy a decir solo como país, como mundo, atormentados por los problemas climáticos. Entonces, en mi última serie trabajé concretamente sobre eso, el escoger los pájaros, el relacionarlos con el paisaje, de cómo privarnos de esa belleza, cómo no traer y cómo no cuidar. Estos paisajes inventados generalmente son vacíos, pero cargados de especies, de todas estas aves y flores. Y tiene también esa cosa de que te atrape la imagen. Me gusta jugar con eso de que te atrape la imagen en estos colores radiantes, en esta belleza, cierta belleza. Cómo emigran las aves, cómo emigran los grupos humanos. Cómo los humanos nos transformamos en seres también con este instinto natural, como un pájaro. Entonces, somos una especie más nomás. Y eso es como la manera de esa relación, hacer una relación así, peyorativa con el hombre. Porque nos creemos, destruimos todo, destruimos la naturaleza. Y al final somos instintivamente lo mismo. Entonces, estamos pasando por un momento en el mundo en que las carencias son terribles. Ahora yo no tengo esa cosa de mostrarlo súper chiny y súper lindo. Pero es como un doble discurso. Es como mostrar el caos de una manera para que la gente se detenga. El horror, de repente, uno trata de escapar del horror. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.